Hola chicos, sean bienvenidos al episodio número 9 de la serie de Inazuma Eleven Fishalock Nos encontramos aquí en este lado de la escuela porque nos dirigíamos a detrás del gimnasio para encontrarnos con un compañero de un bullying, bueno de un tipo que hace bullying o de, ¿cómo se llama? ¿un malandro? como quieran llamarle del instituto que le vamos a echar una mano con un compañero y también estamos aquí porque fichamos a un jugador, a este Chester que era el comentarista de los juegos de Inazuma de aquí de la escuela y bueno, antes de empezar con el video me gustaría comentar algo así como spam de mi canal pues ayer subí un video hablando de las filtraciones que acaban de salir del nuevo juego de Pokémon para la consola Nintendo Switch que explota esto, what the fuck, pues andaba hablando del spam, ok bueno pues lo subí ayer, para mí, bueno lo acabo de subir hace como 13 minutos exactamente ¿qué? chocó en el poste como 20 veces así que ok, bueno bueno pues ahí está en el canal, si aparte lo subí hace poquito, o se publicó más bien hace poquito y lo que ya subí más temprano pues es que tuve que salir en la tarde, no tuve tiempo de grabarlo y tal así que hasta en la tarde lo grabé, lo edité y lo subí y pues ahí está para los que les interese Pokémon o estén interesados en el Pokémon de Switch porque la información es muy buena, así que lo recomiendo mucho y o sea medio curiosidad, bueno medio cosa, porque lo subí hace 14 minutos y hace, bueno cuando habían pasado 10 minutos que subí el video pues ya tenía 4 likes y ya tenía comentarios y así como que, uah, que pro pues es que es un video, yo digo que atrae a mucha gente por las filtraciones básicamente por la palabra filtración y todo eso, pues atrae a más gente de la normal entonces pues yo digo que ese video va a, pues a llegar a mucha gente y también es plan de que llegue a mucha gente para que pues la gente se entere de este nuevo de este nuevo rumor, es que no es tanto rumor, es filtración y pues se ve bastante, ¿cómo se dice la palabra? fidedigna, o real, bueno algo así y pues yo lo quería compartir con todos ustedes aparte de darle información de todo eso, doy mi opinión o sea no solamente decirle información y ya está sino que yo digo, hablo sobre eso, digo mi tema bueno ya, ya me callo con el spam porque qué molesto, ¿no? ok barrita, wow, súper pro para este lado está la tienda de chuchis bueno, ahorita voy a ver, ahora es este tipo, ¿no? de los cuernos ¿el diablo XXD? ahora, pregunto si eres la persona a la que estamos buscando uff, yey se está apostando de una forma un poco extraña, ¿no? uff, yey mar, creo que quiere jugar al fútbol este Axel entiende el idioma, pues el uff, fútbol, uff jugar, vamos a jugar ya que, si este quiere jugar, pues ¿quiénes somos nosotros para negarle el jugar al fútbol? a ver, vamos este, ¿no era portero? no le damos un remate bueno, a ver, vamos a ver, tú, jugador no, no la mandes al poste para atrápalo y se metió a la portería yey ¿qué le pasa? miren está ahí bugueado bueno, a ver cuidado con este tipo porque sé que está poseído con los del Wilt no quiero que me meta gol por favor ya nos han notado un gol muy tontamente en el partido anterior en serie, ¿eh? decepción con Ames Ames que tiene un nombre genialístico y y no para los goles porque en ese menino remate Tarzano, feo yo confiaba en mi jugador yo confiaba ahí está, gol pero bueno, ni modo vamos de la calle voy a ver si pongo al otro portero que tengo ahí que tiene el atajo tornado a ver si ese sí para los tiros porque, pues pues no, ¿verdad? nadie lo que necesito es una técnica buena de portero oh, he perdido yo, ¿qué? uff ¿qué le pasa? aún no puedes haber vuelto a la normalidad tú crees solo podemos hacer una cosa tenemos que aumentar el tratamiento ¿qué? Jack, trampolín de lámparo un momento no puedo hacer eso así por las buenas adelante ok, van a matar al tipo este ahí va trampolín el relámpago uah venga y ok uah y lo matan ok que se le cae ese casco extraño que, que curioso eh ¿lo hemos conseguido? oh, ¿qué ha pasado? no recuerdo bien lo que sucedió después de lo, de que los del Bran me pusieran esto eh, ¿qué es eso? no lo habían visto hasta ahora y esa cosa es inmensa eh, cuando me lo pusieron empezó a sentirme más fuerte que nadie eh, eh se leó su ki y podía haber una voz en mi cabeza entonces fue cuando perdí el control de mí mismo todos los jugadores del Bran tienen uno supongo que por eso son tan duros si van a jugar contra ellos tendréis tendréis que investigar más sobre este cacharro ¿por qué no le preguntarás al profe de ciencias? aunque yo no voy a llevarlo hasta él claro no nos va a llevar de la mano básicamente si estudiamos este aparato quizá verguenos el secreto de la fuerza de Bran del artefacto raro ok esto no es como el artefacto este de del bodygun disco extraño nada que ver bye eh Nelly ¿qué haces aquí? este no es lugar para una dama como yo pero como encargada del consejo de estudiantes no puede ignorarlo este aparato lo habéis roto con vuestra técnica ¿verdad? eso parece ¿por qué lo preguntas? habéis derrotado a uno pero el Bram tiene 11 jugadores ¿crees que podréis hacer lo mismo con tantos contrincantes? hazme aquí decir para no os pasa no os pase no os parece que vais a necesitar algo más fuerte más fuerte que el trampolín de lámparo ¿existe algo así? jeje que existen 20 se me fue la palabra 20 jugadores después de este en cualquier caso espero que os deje la piel en el campo por vuestro propio bien pero ¿qué le pasa a esta tía? ¿a qué habrá venido? no sé pero me parece que trama algo mejor andar con cuidado pero antes deberíamos averiguar más cosas sobre este artefacto tenéis razón deberíamos enseñarle al profesor de ciencias para que nos dé su opinión su clase está en la planta baja del edificio este vamos allá ok pero ¿por qué al de ciencia? cuando alguien dice ciencia yo me imagino más bien como algo bueno ciencias naturales básicamente más bien al profesor de tecnologías algo así de mecatrónica aquí se chuches perfecto a ver si hay alguna técnica de portero buena hola abuelita switch se llama switch no sé la abuela de este Nathan bienvenido ok pulsera valor a ver valor defensa voy a comprar dos o sea este está pisotón tiro giratorio me atajo tornado me me ataque el cóndor tal vez sea bueno giremono me remate tarzán tal vez el muro voy a comprar unos dos esta técnica es muy buena y ya esto a shul granada tampoco es tan buena pero nada si está bien ok perfecto vámonos y déjenme ver aquí que tenemos a ver equipación a ver muevele 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 voy a ver a ames y al otro el server se no sé qué se llama server a ver tiene 32 y 26 o sea 32 de defensa y 26 de valor 32 de defensa y 26 de valor 32 tiene más valor este ames pero tiene menos defensa a ver el portero tiene objetos no tiene objetos a ver también eso eso puede afectar no axel este aumento algo no este tampoco valor que le aumento valor o defensa defensa vamos botas no las tengo estas no eso no eso está bien ok ya vámonos espérate yo creo que quería ver las super técnicas aquí está perfecto y vamos a ver muevele 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 a ver ames tiene 17 y 19 y cuánto va hasta la otra están todos rebrujados aquí está 19 bueno está un poquito mejor está y tengo alguna otra de bloqueo pero no hay nada vámonos de momento no tengo técnica de portero y eso no me gusta por acá no habrá cofre hola perrito qué onda wow wow pensé que iba a decir un diálogo normal bueno bueno normal eso es normal para los perros pero ya sea normal de diálogo para nosotros porque no sé por qué aquí en Inazuma entienden lo que dicen los animales las palomas los gatos y los perros a ver vamos para acá también los venados porque en el parque de nada en el siguiente juego pues hablan con venados y bueno ya esto se puso raro no ok más agua hola es el profesor ¿qué dice algo? ahora estoy en medio de una investigación importante sí no nos importa ah no habéis tenido suficiente con la clase y queréis aprender más qué estudiantes tan majos ajá esto más o menos veníamos a que le eche un vistazo a esta cosa además le entrega el artefacto pero querían tres ¿qué puede ser este artefacto? cuando un estudiante se lo pone se vuelve raro y violento ¿qué? ah es droga yo digo no es un alucinógeno quizás sea mejor que busquemos a alguien más espabilado te he oído tengo la situación perfectamente controlada en un pediquete sabría de qué se trata incluso antes de que os vayáis a dar una vuelta en serio muchas gracias esperaremos ahí mismo ajá vámonos 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 yay pero esto es muy complicado no soy especialista en electrónica supongo que no tengo otra opción tendré que llamarle ¿a quién le vas a llamar? ahhh ahhh mmm hola soy yo tengo que consultarte algo ¿quién habla? digo que soy yo el o 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 ¿el doctor Connors? yay unos estudiantes me han pedido que investigue una extraña de facto y me gustaría que me ayudaras ahhh ahhh ya veo ehhh no no veo que tenga nada de eso ¿qué? no te acabo de decir que no tiene nada está bien que no tendrías ni idea tranquilo ya me aclararé yo solito este chico es un desvergonzado y siempre hace lo mismo supongo que voy a tener que descubrir cómo funciona este trasto yo solo ahhh a ver si ¿eh? oh oh mmm algo pasa están jugando a algo están dribleando algo así wow ¿qué pasa? ehhh Jack Galmar wow ay no ¿qué es ese ruido? el retraso oh ¿el profesor se encuentra bien? lo siento esto me supera al fin y al cabo solo soy un modesto profesor de biología lo sabía en serio podría haber dicho esto desde el principio ah lo siento y ahora ¿qué hacemos? otra vez estamos como al principio sin saber nada útil de este artefacto si quieres entender este artefacto quizás deberías ir a la zona de tiendas mi hijo tiene un negocio ahí ya es mayocito para esto pero le encanta la electrónica y hasta fabrica maquetas de robot ¿qué de robot? y él sí que va a saber decirnos lo que es esto no es no es solo su pasaciempo ha estudiado robótica en la universidad si le decís que eso es alumnos míos echará una mano sin dudarlo ah pues mira que bien gracias sí vamos a buscar la tienda de maquetas del barrio comercial ok ya podemos ir para allá está en la zona de la derecha si no estoy mal ahí vámonos tu 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 ok muy raro esto de de ya ¿qué? wow ¿qué le estás haciendo? ¿qué estás usando? ah y luego puedo andar diciendo tonterías me salió una pachanga aquí ni un paso o sea nada más se movió un centímetro y y me salió a ver córrele perfecto bien 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 es que tengo que pasar bien el balón si lo paso muy adelante ya no lo alcanzan para resultar que soy muy exigente con los pases ¿no? mira dibujantes y pues bueno la 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 ahorita estoy grabando esto muy tarde bueno no tantas pero son las 7 normalmente hago los videos estos como a las bueno después de comer a las 3 o 4 más o menos y luego ya en la tarde me dedico a hacer tarea pues ahora no pues que estuve pues todo el día afuera y luego pues tenía que hacer el video este de de la filtración de Pokémon tenía que elevar los trastes o sea tenía muchas cosas encima lo bueno de todo esto es que como ya estamos en la semana final pues de de las clases básicamente yo ya adelanté a 3 proyectos finales de 5 y de hecho mañana entré uno que va a ser el peor trabajo de la vida porque no me di tiempo para hacerlo es que o sea para trabajos de foto uno tiene que tener tiempo suficiente para planear las fotos o sea tienes que contemplar la luz porque por ejemplo yo no tengo foco no tengo luz artificial tengo que valerme ¿otrabas agua? tengo que valerme de la médica luz de la natural entonces está un poquito más pues complicado y pues no me salió como yo quería pero al menos lo hice ¿no? pero bueno lo bueno es que en esta clase pues tengo pues prácticamente todo hay que ¿por qué no lo agarra? ah mira perfecto algo que sí me interesa y pues no voy a salir bajo pero es que este proyecto final me ha arruinado un poquillo así que ¿qué? ¿no puedo entrar aquí? ¿no era aquí? ah no era aquí no pues olvídalo pues sí pues sí eso por no tener tiempo básicamente y es que eran fotos con temática entonces no podía tomar las fotos así como así entonces tenía que salir tenía que tomar las fotos así bien bien pro porque quedan medio decentes y pues no lo conseguí así que ni modo pero les digo pues si ustedes tienen un proyecto traten de hacerlo con tiempo ¿no? para que no les pase como a mí ¿no? no sean como Alejandro pero bueno ni modo son cosas que pasan y ya está ah también estaba viendo un comentario de este Sebastián en el de Detective Pikachu que pues el video se me hizo un poco más largo de lo normal porque hablaban mucho y yo quería acabar esa parte y lo hice un poquito más largo entonces el video dudo más o menos más de media hora y comentó de que pues no había hecho la tarea no había hecho la tarea porque estaba viendo el video así que yo les comento aquí un consejo rápido chicos si tienen tarea hagan la tarea primero o sea mis videos no los tengan como prioridad o sea hagan primero la tarea y luego ya en tiempo libre ya pueden ver videos no solo míos en general es un consejo alejandrino bueno ahora si sean como Alejandro porque si o sea la responsabilidad de uno es pues como estudiante hacer la tarea y tienen que hacer la tarea chicos se los digo ahorita que pueden porque luego se les va ya que estén en universidad o en prepa los que estén en secundaria pues va a estar más pesante si les recomiendo que le den duda a la escuela y ya bueno ya a ver ah será el artefacto raro del que me habló por teléfono típico de mi padre si explicase todo claramente desde el principio no sabremos complicaciones bueno vamos a echar un vistazo lo primero es lo primero ¿cómo se usa? se pone en la cabeza en la cabeza así sí así así oye Mar no dejes que se lo ponga ups demasiado tarde esto esto es la droga no se volvió loco si para mí que es algo alucinógeno ¿estás bien? pero ¿qué es esto? al ponerme empezó oí una voz en la cabeza en la que no podía resistirme una voz el chico de la guardia de la guarida nos dijo lo mismo y está claro que también otorga una fuerza descomunal lo más seguro es que todos los jugadores del brain lleven uno igual desde luego esto es un aparato de tecnología muy avanzada y vas a jugar contra todo un equipo que lleva puesto esto pues sí que vas a pasar canutas gracias al trampolín de lámparo logramos que el chico que lo llevaba antes volvía a la normalidad un trampolín de lámparo ¿y eso qué es? es una super técnica especial y el trampolín de lámparo te permite desatar el poder del rayo quizá esto sea vulnerable a la descarga de gran potencia pero en un partido de fútbol los enfrenta a 11 iguales serás capaces de darle una descarga a todos ellos aquí es un poco curioso porque o sea hasta ellos saben que sacan rayos al jugar fútbol no sé podrían matar a alguien ah lo siento este traje es empleado de la familia de Nelly señor Evans señor sí soy Mark Evans pero tengo un mensaje por usted de la señorita Nelly Mark ven al estudio la estatua del abuelo la que la que está junto al campo de fútbol ahora mismo ¿me oyes? no te consultaré más hasta que lo hagas o no sé qué digo bueno la estatua junto al estadio al campo de fútbol ¿y para qué? eso es exactamente lo que me ha dicho no me pongan no me pongan para saber más y se va ah pues ahora que lo pienso sí que hay una estatua en la derecha del campo bueno podemos ir allá antes del entrenamiento ok nos citan con Nelly oye sí es lo del el ¿cómo se llama? centro centella ¿no? lo cual no voy a hacer en este episodio porque es bastante largo así que vamos a hacer nada más pues la parte antes de de entrar al centro y ya así que a ver instituto sí tú 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 a ver hola tú 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 digo que llevamos un minuto dieciocho diecinueve de hecho entonces ya es mucho hola tú 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 a ver llegaste tarde ¿cómo te atreves a hacerme esperar todo este tiempo? está haciendo calor ¿qué? he venido aquí directamente no puedes esperar que me olvide de todos los demás también tenemos que entrenarnos va entrenados no te preocupes si lo que te preocupa es el entrenamiento fijaos en esto ah ¿qué? wow 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 ¿qué? wow lol pues yay ¿qué es? hace 40 años teníamos un auténtico club de fútbol no como vosotros la habilidad que tenías era increíble estas son las instalaciones donde se entrenaba aquel equipo legendario un equipo legendario ¿hablas de los Inasumo Eleven? ¿has oído hablar de ellos? me sorprende yo creía que no tenías ni idea estas instalaciones estretas de entrenamiento las ayudarán a conseguir su fuerza sobrehumana bienvenidos al centro centella el centro centella he estado investigando por mi cuenta sobre los Inasumo Eleven descubrí la ubicación de este sitio al rebuscar entre los viejos archivos del instituto le pedí a mi padre que lo rehabilitase para que pudieras entrenar aquí en todo momento esto es la leche es el jugo es la zona esas son las instalaciones donde se encuentran los Inasumo Eleven así es echa un ojo a ver que tal ya wow pero que haces jeje quieres entrenarte ¿no? ahora podréis hacerlo todo el tiempo que necesitéis ni la reina ni el brain puedes ver lo que hacéis metidos en este hoyo Nelly a lo mejor acabamos de morir y pues bueno papá los mataste ¿no? Nelly quiero presenciar lo que es capaz de hacer vale yay si me me causó un poco de cosa esta imagen no sé por qué no sé algo algo me algo me me causó vale ya Mark al hospital llévenme al hospital este es el centro centella me pregunto qué tipo de entrenamiento nos espera aquí Mark ¿ya estás pensando en entrenar aquí? me preocupa la idea no me preocupa la idea que pueda tener esa princesita sobre los entrenamientos mejor nos andamos con ojo ya lo sé pero pronto tendremos que jugar contra rivales que son demasiado duros para nosotros los del brain no se cansan y la roya de academy no se dejará ganar la próxima vez por eso si hay cualquier cosa en este agujero que pueda ayudarnos yo digo que lo probemos si superamos este reto seguro que encontramos nuevas formas de jugar contra nuestros oponentes oh supongo que tienes razón no hay tiempo para tumbarse a la bortola bortola bueno veamos lo que hay ahí adentro ok adéntrate en el centro centella yay y pues hasta aquí vamos a dejar el video porque ya lo que sigue es todo directo y no hay como guardar así que espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio de la serie de Niña Suma adiós de la serie de Niña Suma